El siguiente artista planetario que yo creo que es imposible no nombrarlo es el KIN11, José Arguelles Balum Botán, el descubridor de la ley del tiempo y que nos tiene hablando hoy día esto Creo que hablar de todas las sincronías de José Arguelles es un montón terminaríamos mañana yo creo que rebuscámonos un poco a ver las sincronías más obvias y las más sobresalientes, porque probablemente en algún otro podcast, voy a hacer un podcast exclusivamente sobre José Arguelles pero es importante decirlo para que la gente tampoco crea que nos quedamos cortos, sino que vamos a ver como en general lo que es José Arguelles Entonces José Arguelles como decíamos es un mono espectral azul KIN11 que se codifica como vigesimal como 1111 el piso 11 de la onda encantada del dragón tiene como cicrono el mono magnético que es 11-1 así que hay muchos unos dando vueltas en la idea de este de este artista planetario fallece o trasciende en una luna espectral en un KIN89 de la onda encantada de la tormenta y la suma del 89 más 11 da 100 que es Sol Solar de la onda encantada del humano que en el fondo Sol Solar reúne yo creo que el Sol duplicado la intensidad y la intensidad porque el Sol es el sello cero ¿cachai? entonces en que la suma de Sol es como que él dejó la luz y el camino de retorno a la fuente para que nosotros como cronautas podamos descubrir y sacarle varias capas a los que es José Arguelles para mostrar el camino y el poder del humano que es la onda encantada se dice que cuando tú tienes una fecha de nacimiento y una fecha de trascendencia la suma de esos dos generan como el resumen de tu historia o por el paso en la tierra ese es como lo que se dice tu entrada y tu salida claro el alfa y el omega y que te hacen como que tu historia se resume en el KIN que da la suma de esos dos y Sol Solar habla de la onda encantada del humano un ser humano libre que se liberó de todas sus posesiones que pulsó información que dejó camino para iluminar o sea está muy completo y este es un ejemplo claro y bueno y el arquetipo galáctico del mono es el ilusionista el ilusionista ya así que vamos con hablemos del KIN 11 hablemos del KIN 11 el KIN 11 básicamente es disolver con el fin de jugar liberando la ilusión divulgando la ilusión divulgando la ilusión hay algunos que dicen liberar la ilusión por la traducción por la traducción pero divulgando la ilusión sello el proceso de la magia con el tono espectral de la liberación y soy guiado por el poder de la magia que el mismo poder duplicado igual que la misma fórmula que la de Jimmy Page que claro el tono magnético y el tono espectral son guiados por el mismo KIN de destino cierto en este caso mono guiado por el mono y dentro del oráculo el destino es el mono espectral cierto guiado por la estrella espectral perdón análogo apoyado o el análogo como la estrella espectral guiado por el mono espectral como lo acabamos de decir como antípoda tiene el dragón espectral y como oculto el perro eléctrico el perro eléctrico exactamente balón botán balón botán a ver que podemos decir de balón botán un millón de cosas como lo decía al principio pero bueno el arquitecto galáctico yo creo que que la vía de balón botán pasa por diferente etapa y que lo van encaminando al camino de encarnarse como o de emanar de la fuente de pacal botán como conocimiento para poder transmitir un error en el tiempo en el fondo está basado en lo que es la ley del tiempo y la frecuencia natural 1320 y artificial 1260 también tengo en el curso que dijimos al principio también hablo un poco sobre eso pero él durante su historia tiene muchas sincronías por ejemplo nace con un gemelo el gemelo eso se decía que Quetzalcóatl que era el último profeta de los mayas también había nacido como gemelo nació en una calle que es Tula que es Tolán que es de donde vienen a los 14 años que el mago o sea el año 14 tiene en la cima de Teotihuacán tiene la primera visión sobre el tema y después estudia arte que es su análogo historia del arte historia del arte y él tiene un doctorado en historia del arte y estudia a los mayas a los egipcios estudia la verdad a todo y termina en los mayas viaja a México a como se llama y tiene estas revelaciones en donde él se va como dando cuenta de que algo tiene que descubrir y hasta que en el año 69 creo que es en el año 69 conoce a Tony Scherer que Tony Scherer se habla como que es el investigador investigador y que estaba antes de él que es una persona que viene de la línea Dakota que tocaba la flauta lo mete mucho en el tema de la flauta un viento magnético que en 222 también es importante el 222 por un tema de la comunicación que primero le habla sobre el tema de los mayas y que los Lakotas en el fondo también vienen de ese linaje y después en una segunda oportunidad cuando se reúnen de nuevo en el año 72 ya Tony Scherer viene encargado por María Sabina que es como esta curandera chamana mexicana súper conocida y le pasa la herramienta del Solkin y le dice oye María Sabina me dijo que tenía que pasarte esto a ti para que lo decodificaras o sea es algo que viene de un linaje mucho más antiguo que en el fondo tiene relación con la profecía en el fondo es eso es como la profecía se va dando forma la profecía recordemos la profecía de toda la la cultura mesoamericana siempre había vestigios de que algo iba a acontecer son dos profecías en general por un lado está la profecía de los nueve cielos y los tres infiernos que es la profecía que le revela Tony Scherer que termina el 16 de agosto del 87 con la convergencia armónica pero también está la profecía de Pakal Botán que es la profecía del nuevo tiempo de la nueva dispensación del tiempo aquí bueno podemos hablar un poco de los conflictos que hubo con la comunidad maya sobre la cuenta del tiempo aclarar que esto es una nueva dispensación del tiempo el trabajo el trabajo de Balloon Botán fue sincronizar todo lo que es la cultura maya o sea el sincronario maya el módulo armónico y otras herramientas como el Aichín como el Tarot como el varias herramientas las runas de fútbol etcétera en un sistema que llamó sincronario de 13 lunas de 28 días que es un calendario de 13 lunas de 28 días que apareció por varias de las culturas y no todas las culturas del mundo y la sincronizó al calendario gregoriano ahí está en la dispensación del nuevo tiempo porque en el fondo no hay otra herramienta que permita descubrir el tiempo como cuarta dimensión si no es a través de una sincronización y una vez que hace esa sincronización que hay varias historias que hasta ahí dicen que lo hizo con el tema de John Lennon también con el suyo cuando descubrió que el suyo era 11 y a través de varias sincronías generó esta nueva dispensación del tiempo y una fórmula para poder calcular los quines que está resumida en lo que es la brújula galáctica y el encantamiento del sueño en donde viene el apoyo de Lloyd Inerwey como señora que es quín 22 los dos suman 33 y se dice que la desde los mechicas no de los mayas se dice que el quín de Quetzalcóatl era quín 33 y después claro se dice nosotros en la ley del tiempo decimos que el 53 porque es el caminante magnético sol galéctico caminante magnético es el 53 pero los mechicas ellos creían que era caminante resonante entonces como que como que toda esta numerología en el fondo lo que hace lo dice José Arguella en una de las meditaciones en la misma meditación lo leí hoy día en la mañana cuando la estaba repasando salía que en el fondo para él el Solkin fue un problema matemático y el ilusionista como 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 se llama como por esencia es el matemático entonces él tenía un problema matemático y ahí tenemos una conexión con el guía pero el que haya estudiado arte como se llama lo apoya con el tema de esto él desarrolla un problema matemático y la matemática lo va nutriendo de certezas porque la gracia que tiene la matemática es la certeza y por otra parte empieza a armar y a reconocer cómo estos sellos en el fondo se traducen en arquetipos en formas de conocimiento y hay unas sincronías con Carl Jung que escribe su libro sincronicidad en el año 52 que es el mismo año que destapan la tumba de Pakal Botán el mismo año en que se descubre el tema del ADN entonces como que estas certezas que da la matemática lo llevan a él a un viaje espiritual interno que termina desvelando una cantidad de información que es brutal o sea el encantamiento del sueño el 5,9,3,1 el telectonio una nueva ley las 20 tablas la ley del tiempo la revelación del 777 las crónicas de la historia cósmica que son 7 volúmenes más alguna que se me olvide por ahí sin duda pero en el fondo dispensa una cantidad de herramientas para que nosotros como cronautas podamos entender la vasta magnitud de lo que significa la ley del tiempo y el tiempo de la cuarta dimensión y que en el fondo para nosotros es liberarnos de la memoria o sea liberarnos a recuperar la memoria exacto que es el antípodo el antípodo y su propósito de onda encantada y su propósito de onda encantada sí de velar esa hay algo súper interesante ahí que tiene que ver con 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 lo que dice su 1511 cierto es disolver con el fin de jugar es que implementó todo este sistema con el encantamiento del sueño para que para que jugáramos cierto para que pudiéramos pudiésemos con una herramienta de fácil acceso aprender a entender los códigos de la sincronicidad claro eso es una herramienta que de cierta forma el disolver con el fin de jugar es lo que estamos disolviendo claro algo que cuesta mucho indagar cuando uno se revisa sus sistemas de creencia y que es una frecuencia exacto la frecuencia 1260 o sea la frecuencia de un tiempo que aprendemos desde muy chiquitito cierto a medir el tiempo de la forma del calendario gregoriano que estamos actualmente ya en la versión 441 441 exacto que es una matriz bien interesante un número muy importante dentro de la para el sincronotrón dentro de la ley del tiempo y que es también el 21 en la el número que le sigue al 13 en la secuencia de Fibonacci es la matemática del espiral cierto porque hay que entender que el tiempo 1320 el tiempo natural mide los ciclos del crecimiento en espiral claro básicamente toda la vida crece en esa trayectoria los anillos de los árboles la forma de crecer de los árboles las flores el movimiento de la tierra de los planetas no es que estemos girando en círculo en círculo en un sol estático sino que todo es dinámico todo está siempre en movimiento y y es súper importante para entender la ley del tiempo es saber en la trayectoria en una frecuencia y por eso es que queremos honrar también a este mono espectral porque fue quien no presentó una nueva frecuencia y de una manera didáctica volviendo a lo que decía al principio de tu argumento es que quería que jugáramos en la época en donde partió el encantamiento del sueño los juegos de rol eran súper famosos entonces trató de pensemos en este personaje que es un artista es un mono le gusta jugar encontró una fórmula para poder de una manera didáctica enseñar un tema que es muy complejo porque en el fondo cuando uno entra a la ley del tiempo uno cree que es fácil pero en la medida que uno va adentrándose te das cuenta que tiene muchas aristas y esas aristas complejizan te confunden entonces tú tienes que tener mapas aquí por ejemplo atrás tuyo no se ve pero tengo todos los mapas de la ley del tiempo y es una pared completa te fijas de diferentes códigos y también para reforzar un poco lo que dijiste el tono espectral es el tono de la liberación es el tono de liberarnos del falso tiempo disolver y liberar disolver y liberar la ilusión la ilusión y también divulgando la ilusión y divulgar el divulgador del sincronario de 13 luna dio la vuelta al mundo se juntó con Nelson Mandela se juntó con Saibaba o sea hizo una vuelta completa dio seminario fue a hablar a la ONU se juntó con Bill Gates con empresarios mexicanos ¿cómo se llama en Rusia Altai? no me acuerdo en Siberia también hay un mira acá yo tengo que se juntó con Nelson Mandela Gorbachev Saibaba en los centros budistas en el Tíbet con Bill Clinton la ONU y en México en 80 días hizo una vuelta de 80 días de como difusión fue hasta el Vaticano a entregar el programa de cambio de calendario después hizo giras por Estados Unidos hizo en 7 años hizo los 7 años de la profecía que fueron desde el 93 hasta el 2000 en donde desarrolló el 777 los 260 postulados de la América del Tiempo el Telectonol el Encantamiento del Sueño y después hizo 7 ¿cómo se llama? crónicas de la historia cómica uno por año con Stephanie Saut y la cantidad de informaciones es brutal no es brutal de hecho toda una vida para no yo creo que dos personas en toda una vida no logran hacer lo que él hizo y eso bueno no lo hemos mencionado pero sí hablando con Rodríguez Urrea que es como el maestro espiritual de la Ley del Tiempo de nosotros saludó a Rodrigo él nos decía que José Uruguay tenía el don de la clara audiencia es una explicación ¿cómo logra un personaje que parte tarde en esto? porque no es que haya partido como Messi a los 5 años jugando a la pelota sino que él partió tarde después de una historial de alcohol con separaciones muerte de hijo ¿cachai? a transformarse en un mensajero del Nuevo Tiempo entonces ahí está en el tema de la clara audiencia que en el fondo no es algo inventado es algo que a él le fue comunicado y él cuando toma el nombre de Balun Botan en el fondo él se considera una emanación de Pakal Botan incluso hay una entrevista que está dando en YouTube que se le hicieron que yo encuentro que es muy buena voy a dejarla en el link abajo porque es muy buena él dice que él sintió el scent como el olor de Balun Botan que Balun Botan era un lugar ¿cachai? entonces él dice como que él se sintió como un olor y ahí él dijo yo soy Balun Botan soy una emanación de Pakal Botan tengo un mensaje y ya dedicado ya venía dedicado hace tiempo pero dedicado ya al 200% por así decirlo en lo que es la difusión del sincronario de 13 luna y todo el movimiento de los códigos el olfato es todo un tema como sentido antiguamente la ley de la atracción principalmente era a través del olfato del olfato sí por ejemplo las ceremonias para atraer la lluvia era para para atraer el petricor me parece que es este olor de la humedad para atraer esa realidad y para atraer la lluvia era mentalizar para ir hacia el futuro y crear la realidad no sé si entendí pero explicando como tú hacer sentir como que está oliendo para atraer para atraer que pase eso a través del olor claro perfecto por eso me hace mucho sentido que haya olido cierto el olor del tema y bueno mira sincronías tengo un montón pero quiero hablar más del personaje porque en el fondo por ejemplo en el oculto el mono espectral tiene al perro eléctrico que es el servicio del amor ¿cachai? y cuando cuando yo escucho a las personas que conocieron del arte bueno y del arte y del arte claro porque está en la onda encantada de la estrella al servicio del amor en eso estaba él en el fondo las personas que yo escuchaba hablar de 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 principalmente a la Stephanie South él decía que el amor incondicional de haber dejado toda esta información a todos porque cualquier persona podría haber dicho mira tengo esta información y pienso capitalista no lo voy a capitalizar de esta manera no creó una fundación y la fundación tiene donaciones tiene ciertos textos para mantenerse pero no es con el fin de ganar él en algún minuto de su no me acuerdo cuándo pero pero en algún minuto de su vida ya deja el dinero de lado porque él con 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 Stephanie no con Bolonik con Loidín Arguelle deciden que si quieren experimentar el tiempo de la cuarta dimensión del orden sincrótico tienen que salirse del dinero del dinero y para eso es como caer en el amor incondicional de las otras personas o sea tú teniendo un mensaje pero las otras personas también creyendo en el mensaje y sabiendo que es algo desinteresado y sabiendo también además que es algo muy complejo y que y que no todo el mundo lo cree porque están tan como sometidos frente a la frecuencia artificial que ya el que te diga que el tiempo no es lo que tenía en el reloj te rompe tu estructura y eso yo creo que tiene que ver mucho con su poder de cómo él él se fue moviendo en su vida a través del poder oculto el amor el amor y que ya apoyado por el arte que era su expertiz y cómo se llama y desafiado por el inicio de algo grande porque en algún momento dicen que José Arguelles va a ser considerado como el próximo Pitágoras en el tiempo que es como que claro Pitágoras cambió la forma de ver la matemática y la geometría pero a futuro probablemente no nosotros probablemente en 100 años más cuando revisen los trabajos de José Arguelles va a ser este tipo cambió la forma de que veamos al tiempo y va a reformar toda la ciencia nosotros tenemos la gracia o la oportunidad de darnos cuenta ahora y luchamos contra un montón de como estructuras que no tenemos tanto la fuerza para romperla es más este podcast viene a cumplir en su esencia parte de eso como entregar más información de calidad al auditor para que pueda de alguna manera despertar la ilusión y continuar el trabajo de José Arguelles porque nosotros seguimos esa línea la línea de la fuente de José Arguelles e intentamos no salirnos de eso porque en el fondo respetamos de dónde viene la información para poder entregarla y comunicarla de la manera más clara posible y ahí escuchando también lo que hemos aprendido acá de Rodri quien fue un aprendiz directo de él cabe destacar que el máximo experimento 1320 lo hizo acá en Chile con el seminario de Magos de la Tierra claro en 99 que fue por lo que hemos escuchado cierto de los Magos de la Tierra lo que él siempre quiso hacer claro llevarlo a la práctica llevarlo a no solamente a la teorización de este juego y del encantamiento del sueño sino de aplicarlo exacto y y es súper interesante conocer a personas que estuvieron en ese seminario que estuvieron por 49 días 144 personas alcanzaron a estar justo en en ese seminario 28 meditaciones 28 meditaciones de las cuales están en internet nosotros estamos actualmente haciendo la cronomancia basándonos y estudiando la sexta meditación de esas 28 y que y que engloban también todo su legado o sea todo lo que hasta el minuto hasta el minuto claro hasta el año 99 porque después no hemos dado cuenta que le quedaba mucho todavía por queda todo una día por explicar todavía sí y y ahí hasta como hasta la matriz del del 13 o del del telectonón pero después se fue en el 21 y sin cronatrón historia cósmica y bueno y lo otro que quería decir es que es tiene la onda encantada del dragón o sea tiene la onda encantada de ir a la memoria o al origen o a iniciar algo y algo que yo le he escuchado al Rodri que es bien interesante es que al final todas las profecías se basan en que en que nosotros estuvimos conectados nos desconectamos y nos tenemos que reconectar claro y creo que la gran misión de de Balum Botan es llevarnos al origen a lo que más me resuena a mí a recuperar la memoria a recuperar la memoria y es entender que estamos estudiando un tiempo siriano que estudiamos bajo los códigos precisamente de sirio y de la frecuencia de sirio y que algo yo creo tenemos en origen con esa estrella y con los patrones matemáticos que emanan tal vez de esas estrellas el más claro es que sirio A da la vuelta a sirio B en 52 años que es lo que se demora en sincronizarse el Solkin en 18.980 días que son 52 años y que esta información fue liberada en el año 52 y 52 es 13 por 4 4 siendo la armónica como el ciclo más pequeño dentro del Solkin y 13 siendo como la onda encantada que la unidad fractal de medida básica de la ley del tiempo entonces es lo que tú decías que en el fondo estamos recuperando una información que es como dice Rod dice es tan antigua que parece el futuro es tan antigua que parece el futuro entonces es tan antigua que en el fondo es como vamos a decir información de sirio si con suerte llegamos a la luna nosotros venimos de Maya y estamos recuperando esa memoria y sin duda claro en la onda encantada del dragón si resumimos como los tres los tres que hemos visto que en el fondo es Jimmy Page que es como la memoria la música es como el poder de la música como gatillante de cierta información que como que destapa lo que tenemos interior la guitarra eléctrica hizo eso con el rock por eso el rock fue tan conocido después tener un líder no sé si espiritual pero un referente un referente un ídolo un ídolo sano que trabajó desde chico que tuvo obstáculos y que hoy día es el mejor jugador del mundo y ahora como se llama José Arguelle es como el avatar del ilusionista el avatar reencarnado que en el fondo todo eso nos está diciendo que vayamos a recuperar la memoria la cultura galáctica la cultura galáctica nuestro origen galáctico exactamente y que bueno y que el siguiente que tenemos también tiene mucho de eso entonces es importante sin desmerecer obviamente todo el tiempo que requeriría José Arguelle para que hablemos de él a grande rasgo como decía antes probablemente haga un programa exclusivo sobre José Arguelle siento que la vida del mensajero tiene muchos eventos sincrónicos y lo que nosotros estamos viendo es solo una pincelada para que la gente pueda entender cómo funciona este tema del holáculo por ejemplo no sé el descubrimiento de la ley del tiempo tengo que es dragón 4 dragón autoexistente de la onda encantada del espejo y el dragón es el antípode te fijas entonces lo desafía descubriste la ley del tiempo es como cuando te dicen tenés que pagar la cuenta tuviste este descubrimiento pero ahora te toca pagar la cuenta y ahí la pagó con creces después tengo por ejemplo el tema de la revelación del telectonón con tu lalda lejana que le pasan el texto en un kin 143 que es noche que es parte de su misma armónica y después él tiene la revelación en un kin 144 que también es parte de su armónica que es como semilla magnética y que bueno la semilla magnética del kin 144 y el 144 es 12 por 2 y tiene un un lenguaje matemático un lenguaje matemático y no hay 144 los 144 mil elegidos que está está en el Corán está en el como se llama en la Biblia en otros textos son números que están pero bueno José Arguelle no creo que haya mucho más que decir para poder continuar y lo invitamos también a que los auditores que tienen alguna sincronía así clara que vaya con el oráculo del destino bueno ahí déjenla y nosotros lo vemos y lo revisamos para que esta cuestión no sea una cuestión de nosotros dos nomás y aparte hay tanta información ya en YouTube que el que quiera investigar por su propia cuenta hay tanto ah mira me falta me falta una a ver la primera que tenía notada que no leí es que nace en la luna resonante en Dali 15 justo en la mitad de los 365 días ¿cachai? o sea hay que hacer la distinción de que el sincronario de 13 lunas parte cierto un 26 de julio y son 13 lunas o meses de 28 días que terminan el 24 de julio dejando ese último día que hace el 365 como el 25 de julio o sea su fecha de nacimiento es justo en la mitad en la mitad del 13 exactamente entonces nace justo ahí que eso también es algo súper sincrónico porque en el fondo y le da la característica el sincronario de 13 lunas una de las características que entrega es el Cron of C el Cicrono y que es monomagnético entonces también le entrega esa cualidad ¿cachai? que es como de quinta dimensión podríamos decir pero bueno no es así pero como de quinta dimensión en el fondo van como reforzando la veracidad de la información porque ese yo creo que es como la barrera más grande la gente cuando yo comentaba el tema y me pongo a sacar kine a mí una amiga cercana me dijo pero esto que tú estás diciendo ya suena ella era semilla yo sí soy como semilla pero en el fondo tu veís los semillas en mí claro obvio pero también tenís de otros ¿cachai? pero eso es lo que más se te nota yo lo veo claramente entonces en el fondo tú estás como forzándome claro predispuesto predispuesto y después claro ahí está la discusión de que yo tengo mi kine guerrero cósmico pero en el maya de la cuenta larga soy dragón espectral ¿cuál es el verdadero? bueno la respuesta que se suele preguntar Rodri Rodri me dijo lo que pasa es que tú eres un king tienes una firma galáctica pero tú eres el sol king completo exacto hay una sola parte que está marcada pero en el fondo tienes dragón tienes viento tienes noche no más que el el arquetipo que está marcado por tu king el que tú tienes que desarrollar para encontrar el equilibrio y los arquetipos nos ayudan a acceder claro es una puerta no a veces se usa para todo lo contrario ¿no? sino como para clasificar mis relaciones personales yo creo que cualquier arquetipo ya sea el eneagrama el zodiacal en este caso los sellos solares son puertas para entrar a la psiquis de otra persona y poder acceder poder establecer un vínculo siempre hay que verlo sea cual sea enlazador de mundo gémenis o el cuatro en el eneagrama es la idea no es usarlo con de separación sino lograr la unificación Rodrigo siempre decía el encantamiento del sueño es un constructo psicomítico psicomítico va a la psiquis mediante la como se llama la mitología como el tema este de los arquetipos y todo el tema pero bueno cerremos entonces José Arguella y vamos y vamos